Hola amigos, aquí estamos un día más y su verdad, Mario os doy la bienvenida a mi canal, a nuestro canal y vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest 9, centígrados del firmamento vale, lo dejamos justamente por aquí, me he ido a curar y he subido un par de niveles, estoy al 12, 11, 11 y 11 he aprendido una habilidad acojonante que es la mini, como se llama, mini, mini explosión, vale con Jorge, si mal no me equivoco, tenemos bastante pasta, tenemos bastante pasta nos la vamos a guardar para comprar en el siguiente pueblo, que hay objetos muy buenos y además podremos hacer bastantes cosas si nos guardamos dinero, ya os lo diré, vale pero vamos a continuar y vamos a pasarnos esta especie de mazmorra, vale, lo dejamos justamente por aquí, como digo y vamos al ataque, ¿no? vamos a ver si hay un nuevo jefe, estoy bastante bien de vida, no voy a curarme, tampoco hace falta y vamos allá, vamos a abrir esto y vamos a ver qué ocurre aquí está el caballero oscuro bienvenido a casa, amor mío, os he estado buscando por todas partes, no os estaréis escondiendo de mí cual infante travieso oh, Dios mío morag ahora lo entiendo, ahora lo recuerdo todo, partí dejado en busca, busca, en vuestra busca para acabar con vos oh, Dios mío, error ostias oh, ja, 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 oh, ja, 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 ja ¿Dónde está mi amada Dulcimona? ¡Ataque de ojos brutal! ¡Oh, Dios mío! Con el poder de la destrucción. ¡No seáis necios! ¡El terremoto os liberó de mi encantamiento! ¡Pero nada puede detener al amor verdadero! ¡Volveré a lanzaros mi encantamiento! ¡Y volveremos a estar unidos en las tinieblas de nuevo los dos solos! ¡Buah! Bueno, vamos a ayudar al señor caballarete oscuro. ¡Hola! El caballero oscuro se lamenta dolorido y es como si estuviera hechizado. ¡Vamos a partirle la boca! No es un jefe muy fuerte. Kelag este, no sé muy bien cómo se llamaba. Pero hace ataques muy poderosos. Tenemos que ir un poco con cuidado con la vida. Y es el mismo que con el caballero oscuro, ¿vale? La misma estrategia. O sea que vamos allá. ¿Quiénes sois vos? ¿Acaso pretendéis robarme mi único y verdadero amor? ¿El caballero claro? ¡Ja! Si es vuestra intención no sois más que un necio. ¿Acaso no percibís el poderoso encantamiento que he utilizado para mi amado? ¡Es mortífero! Pero no habéis de preocuparos. Si no os percibís, muy pronto habréis de sentirlo en vuestras carnes. ¡Ay! Por favor, soy increíble. Soy un celestial, biatch. ¿Cómo es posible? Os he lanzado una de mis maldiciones más crueles y despiadadas. Que se le pueden lanzar a un mortal porque no ha funcionado. ¿Quién o qué sois? De ser mortal, mi maldición no hubiera errado. Un momento, ¿acaso sois? No seréis uno de ellos, ¿verdad? No, no puedo permitirlo. ¿De quién? ¿Qué soy? ¿Por qué no os dejáis en paz? Tendré que tornaros a la faz de una masa sanguinorienta. ¿Qué cojones significa eso? Bueno, vamos a ver si es fuerte esta tipa. ¡Joder, ha crecido! Vale, vamos a hacer coros. Y cuando tengamos golpe de gracia, pues le reamos fuerte. Vamos a ver cuánto quita Candela. Candela tiene habilidades bastante meh, ¿de acuerdo? No tiene habilidades de fuerza aún, así que ataque normal. Tea, vamos a subir la defensa. He aprendido la habilidad Kikiriki que despierta un grupo de amigos, ¿vale? Que estén dormidos, de miembros. Vamos a hacer fortalecimiento primero a Jorge, que es el que menos defensa tiene. Y he aprendido mini explosión, como bien he dicho. Eso es, está bastante bien, pero vamos a hacer debilitación. Primero una aceleración, a ver si atacamos antes. Y me aspira todos los PM, la muy perra. No aspira muchos PM, la verdad es que es muy poco el PM que me ha aspirado. Vamos a hacer dos aceleraciones porque ha atacado la primera. Vamos a ver si con dos podemos hacerle daño. Vale, eso es. Un fortalecimiento bien chungo. Vamos a ver cuánto le quita. 47, está bien. Vale, tensión vuelve a la normalidad. Vamos a ver cuánto quitamos con Sword un ataque y Candela un ataque, ¿vale? Así. Y TA va a hacer otro multifortalecimiento. A TA a sí misma y otra aceleración por si acaso. Espero que no tenga antimagia. Si se mete algún buffo, creo que tengo antimagia yo mismo. Pero tengo que tener bastón. ¡Qué putada! Vamos a ver cuánto quita. Es 15 este. ¡No! He perdido el combo, tío. 12. Tampoco es que quite mucho. Vale. Quito bastante más. Bueno, quito 47. 12, 15, 47. Vale. Pues nada. Vamos a hacer coros. Podemos hacer coros diferentes si me pongo en defensa, por ejemplo. O si utilizo una planta medicinal. Voy a comprobarlo. A ver si me subo dos. No sé si entendéis lo que voy a hacer ahora. Pero bueno. Ahora vamos a realizar debilitación. A ver, ahora está el 5. Si utilizamos una planta medicinal, no debería, no debería, vale, bajarle la tensión. Por lo menos en el 8 no pasaba. Vamos, defensa disminuye. Expíreme todo el PB. ¡Madre mía! ¡Uno de vida me ha quitado! A ver, no he perdido, ¿no? No lo sé. No me lo dicen. Pues nada, vamos a atacar otra vez con Candela. Venga. Cornada. He prendido Cornada también en habilidades con Lanza. Está bastante bien porque causa un daño brutal a las bestias, ¿vale? Vamos a hacer el último fortalecimiento a Sword. Y Jorge va a hacer otra debilitación, ¿vale? Y... Bien. Diminuye un montón. Eso es bueno. ¡Estamos al 20! Podemos darle un buen palpelo ahora. Vale. Sword aumenta un poco la defensa. ¡Menudo ataque de mierda! ¡Vaya mierda! ¡No! ¡Qué ataque más duro! ¡Joder! ¡He quitado un huevo! Vale. Pues vamos a hacer esto. Vamos a subir a Candela al 50. ¿Vale? Yo creo que va a ir bastante bien. Debería haberme puesto dos... No, no pasa nada. Y esto cada metálica... No. Vamos a ver si... Es que con defensa no tengo ni idea si esto funcionará. Vamos a echar una planta de medicina. Una planta de fiebra gas. Y aunque no... No de ningún... Es que voy a intentarlo. Venga. Voy a ponerme en defensa a ver si no me baja la tensión. Y si no, pues utilizaré planta de fiebra gas. Y tú, Thea, pues ya has hecho todo. Vamos a hacer... Sueño. A ver si... No. Sueño no va a atacar. Así que vamos a hacer cornada. Y... Jorge. Y ha atacado bastante. Antimagia. Es que necesito un bastón, tío. Voy a atacar normal. Trece. Vaya mierda. Vale. Cinco. Minihelada. ¡Qué hija de puta! Hostia, quería que iba a quitar bastante más. Es que es bastante penosa esta tipa, ¿no? Me da un poco de pena. Vale. Voy a realizar el segundo coro. A ver, con Candela. Otra vez defender. Y vamos a ver si sube. Vamos a salir de dudas ya mismo. Vale, vamos a atacar normal. Vamos a ver lo que... Que hacemos. ¡Eh! ¡Mierda! Va a hacer su ataque final, ¿no? Vale, sí que va, sí que va. ¡Aja! ¡Ay! Tres de vida. Muy bien. ¡Ah, tíos! Vamos a ver. Otra vez Candela. Vamos a subirlo a 50. Y después vamos a atacar todos seguidos. A ver si hacemos... Un combo bombo de estos guapos. Tía va a atacar normal. Y Jorge va a hacer una aceleración. Vais a ver por qué. Porque... Por si ya se falta, vamos. Vale, está al 50. Está súper alto. No creo que llegue al 100. Así que vamos a hacerle un ataque ahora combinado con todos. No me hagas un ataque final, please. Vale. Mirad. Bien. Es que es bastante penosa esta tía. ¡No! ¡Ataca normal! ¿Qué coño? Quería hacer un ataque múltiple. Vale, vamos a atacar normal porque yo creo que es que nos la cargamos ya. Y vamos a hacer una... Vamos a curar, por ejemplo. Mi curación a Jorge. Y Jorge pasa a realizar un ataque normal. No he querido hacer un ataque normal, pero bueno. Muy penoso son los jefes, la verdad. Muy, muy, muy penoso este jefe. Ale, derrotada. No os ha costado, pero nada. A nivel 13 con Sword. Atributos mejoran. Vamos a ver. Otro nivel. Atributos mejoras. 3 de destreza. Vamos a ponernos otra vez a Varita. Y vamos a... Dentro de poco, hiela cebu. Que parece bueno. Que parece un ataque de hielo múltiple. Está bastante guapo. Venga. A ver, cea. Otro nivel. Y 3. Perfecto. Vamos a ver si aprendemos algo. Punto de presión. ¿Qué hacía punto de presión, tío? No me acuerdo. Candela. Venga, otros puntitos. Esta no aprende nada. Aún. Bien. Y 350 monedas. Con zapatos de tacón. Tengo que ponerme los zapatos aún. Unas cositas. Qué penosa que eres, tía. ¡Ah, de mí, mi caballero oscuro! Nuestro mundo eterno se desvanece. Pero, mi amado, recordad que no podéis volver atrás en el tiempo. Vuestra amada Dulcimona cesó de existir. Vuestro destino será sufrir toda la eternidad. Oh, ha muerto. Lo siento. Mi princesa Dulcimona. No puedo ser cierto. Adiós. Bueno, seguramente estará súper triste. Pobrecillo. Vamos a hablar con él. Venga. Gracias a vuestra ayuda. Pude regresar a Eado. Y, sin embargo... El paso del tiempo ha destruido mi patria. Y mi amada Dulcimona ya no podrá recibirme. Regresé a mi hogar. Más demasiado tarde. No es demasiado tarde. ¿Eh? ¡Oh! Ah, no. Es la chica. Coño, qué susto. Dios mío. Coño, es Dulcimona. Y no, es la... Ah, no, es princesa... Yo no... No sois. Esta no es la de Patricia, ¿no? Os hice una promesa. Juré que os esperaría. Hasta el final de los tiempos se hacía falta. Mi amado caballero claro. Tomad mi mano y bailad conmigo. El primer baile que hubiéramos tenido como desposados. Princesa Dulcimona. ¿Sabréis perdonarme? ¿Eso es un sí? ¡Oh! ¡Qué bien! Pues nada. Bien está lo que viene. Acaba, vamos. Todos contentos. Todos contentos. ¡Eh! Caballero blanco. No me digan más. ¿Dónde vas? Gracias, princesa. Bien sé que no sois mi Dulcimona. Mas, si no hubiera sido por vos, habría estado condenado por siempre sumido en una eterna desgracia. Sabía que era usted el caballero claro del que hablaba mis viejos cuentos. Lo sabía. Estaba convencida de que existía una conexión entre nosotros desde el mismo instante en que lo vi. No es de extraño. No es de extrañar que vos, que habéis heredado los recuerdos de mi amada Dulcimona, os sintáis así. Entonces la princesa Dulcimona y yo... Gracias, Sword. Una voz de una mujer que me decía gracias. Es igual, debo volver al castillo y contárselo a todos. Me aseguraré que reciba su recompensa. ¡Toma! Así que vuelvo al castillo cuanto puedas. ¡Oh yeah, bitch! ¡No! ¡Hostias! Se le han acompañado dos feroces caballeros. Vale, vamos a volver. Vamos a volver rápidamente. Por el mismo sitio. Vale, ahora podemos volver por un sitio. Voy a poner la doble velocidad. No hace falta que os lo diga cada dos por tres. No sé. ¡Wii! Vamos rápidos. Y raudos, ¿cuál viento? ¿Es por aquí? No, es por arriba. Aquí ya vi. Había un... Vale, ahí había un brazalete. Un brazalete... Joder, que lo tiene Jorge. Un brazalete de oro. Había en ese cofre, en el cofre rojo, ¿vale? En este cofre. Vale. Es que no bajé la última vez. Me lo escapé, seguro, ¿vale? Y aquí había un cofre. Y en ese cofre contenía el collar, el... Bueno, el brazalete de oro. Joder, cómo está de alto, tío. Vale, por aquí. Vamos a pasar de todos los enemigos porque ya... ¿Para qué? Vale, para afuera todo el mundo. ¡Está la guerra! ¡Perfecto! ¡Me cago en...! Vale, os voy a enseñar la... Bueno, el ataque. Este múltiple. En una mini explosión. Está muy guapo. Quita un montón de vida. Veintipico, casi treinta cada uno. Vale, fuera. Y... A ver con dos ataques de este. ¡Caguen! Bien. ¡Perfecto! Dan un montón de pasta. Estos bichos. ¡Me cago en...! ¡Que no quiero luchar! Pero, tío, es necesario luchar. Vale, mini explosión. ¡Piñao! Está muy bien este ataque. ¡Me encanta! ¡Joder! Menos mal que por lo menos no me envenenan. ¡Ah, no lo mato! Va, pero lo mato enseguida. Este... Muerto. Debería haberlo enseñado con nada. Hace bastante más daño. Planta de fiebra. Pues bien. ¡Ah! Vale, bien. No quiero hacerme mucho daño. Vamos a luchar con el último. Porque seguramente tardemos un montón en luchar con el siguiente. Se ha mentalizado en muy capullo. Vale. Mátalo. ¡Bum! Y mata a este. Perfecto. Vale. Vale. Ahora sí. Nos vamos. ¡Me cago en...! Vamos a huir. ¡No! Le corta el paso. ¡No! ¡Ay! Vamos a curarnos ahora, tú. ¡Joder! ¡En serio! ¡No! ¡Perdón! Me encanta perder PM. Vale. Vamos a curarnos. Suar mini curación. Ah... Por eso mismo. Muy bien. Y... Vale. Ahora sí. Pues vamos. ¡Uh! ¡Esquive! ¡Toro! ¡Ese torico! ¡Oh, Dios! El de la calavera es el que más quita. Este enemigo es el que más quita. Bueno, el quita sí es de solo suar porque tiene bastante defensa. Pero a los otros les quita bastante. Él es el más fuerte de aquí. Vaya. Vale. Perfecto. Vamos a ir. ¡Oh! ¡El mapache! Es que no pauso ahora el vídeo porque quiero que cuando llegue, pues, hacer las cosas que necesitamos. ¡Hijo de puta! Esquivado. ¡Oh! Mierda, la defensa. Tomad por el culo, coño. Vale. A ver si podemos ahora esquivar a todos. En velocidad doble es bastante difícil esquivar porque te pueden salir delante tuya. Pero bueno. ¡Oh, agüita! ¡Oh, una vaca! ¡Oh! ¿Aquí hay algo? ¡Ah, una caca! Quería que era leche, tío. ¡Dame leche! Eso era fatal. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Hay un enemigo! ¡Fuera, enemigo! Estás en el corral. Eso no puede ser. Vale. Vale, para abajo, otra vez. Vale. 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 Hay objetos como alas de mariposa y todo eso que podéis cogerlo. Vale. Vale. Vamos a ver a todos. A ver si hay... Estos serán alas de chimera. ¡Hostia puta! Hostia, pues la voy a utilizar. No hay más, ¿no? No. Creía que era ala de... Era el otro tipo de ala. Pero bueno. Bastante guay. A ver. A ver, mi ala de chimera. Eso estamos. Usar. Vámonos a pedranía. ¡Wiii! ¡Wiii! Bueno, ahí hay... Suelen haber bastantes coagulantes. Así que mirad cada dos por tres por aquí. Porque los coagulantes por lo menos los podéis vender con bastante dinero. Ciertamente. ¡Perfecto! Ya estamos aquí. Y vamos a continuar y vamos a decírselo ya así o sí. Primero vamos a realizar la misión esta del agua mágica. Que está justamente aquí. A ver si podemos realizarla. ¡Bien! Si no me equivoco, ahí está el agua mágica. La conseguimos de un bicho. Creo que se puede conseguir más adelante. Pero por lo menos se la damos ahora y ya la tenemos hecha. Mejor que mejor, ¿no? Vale. ¡Ahí está! Y ahora vamos a rociar un poco. Muy bien. Eso es. La tinta ha desaparecido y ahora se puede ver lo que dice abajo. ¡Estupendo! Veamos lo que este antiguo volumen tiene que decirnos acerca de la historia de pedranía. Tonto el que lo lea. Digo... ¡Jeje! Ojalá. Una vieja moneda. Escudo de armas de pedranía. Pastirante. Es realmente increíble. Yo no lo veo tan increíble, pero vale. Vale. Una simiente de magia. Y... Perfecto. Ya tenemos ahí la misión cumplida. ¡Gracias! Y ahora tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Creo. No. No. Parece que no. Creía que se tenía que hacer ahora otra cosa con este tipo, pero parece que no. Así que nada. Ya tenemos bastantes misiones secundarias hechas. Y vamos a hablar con el padre. Ahora sí, para que nos dé nuestra pasta. Creo que nos da mil monedas. Que está meh. Bien. Pero tampoco es nada del otro mundo. Así que nada. ¡Oh! Si usted, Swore. Me alegro de verlo, muchacho. Al donza me ha contado todo. Al parecer el caballero oscuro sufría mucho. En el fondo me siento un tanto culpable. Pero bien. Está lo que bien acaba. Ha hecho un excelente trabajo. Estoy impresionado, muchacho. Y se merece la recompensa que le prometí. Ordenaré que abran la cámara del tesoro. Es todo suyo. Yo sé lo que le plazca. Son las escaleras que están detrás del trono. Perfecto. Voy a llevar Tokiski. Cáspita. La aduana vuelve a estar abierta. La mantendré cerrada durante todo el asunto del caballero. El otro lado de la aduana hay una gran ciudad. Pueden interesar visitarla uno de sus viajes. Ah, sí. Ahora vamos a la ciudad más importante. A partir de mucho. Y el siguiente jefe sí que es muy fuerte. Muy poderoso. Me acuerdo yo. Es el jefe... Y además es uno de los jefes más reconocidos de este juego. Espero que tenga usted un buen viaje. Y quizá de alguna vez vuelva a Pedranía, ¿no? Siempre será bienvenido, Sword. ¡Gracias, Le! Vale, vámonos. ¡Ale! A ver. Debe estar aquí y aquí a la derecha. Si mal no me equivoco. ¿Por qué guardáis esta cosa tan lejos, tío? ¡Oh, shit! ¡Ale! Solo tenéis esto. Os lo voy a robar todo y lo sabéis. Jeje. 250 monedas. 1.000 monedas. Una ala de quimera de mierda. ¡Oh, shit! Agresicencia. No me acuerdo qué era esto. Ciertamente. ¿Y esto qué era? ¡Oh, un rosario! ¡Uh! Me encanta el rosario. Esto sí que mola. Pero no sé si el rosario es ahora un objeto importante, ¿no? ¡No! Ahora es un equipo de batalla. Es un objeto de batalla. Así que se lo vamos a poner a Thea. ¡Hostia puta! Terapeuticidad. ¡Ah! La terapeuticidad es... Creo que los objetos mágicos... Los objetos de cura son más efectivos. Así que a esta no le vale una mierda. Así que vamos a equipárselo a otro. A Candela. Perfecto. Además no tiene nada. Y tiene poca terapeuticidad. Así que se lo ponemos y punto. ¡Ale! ¡Al ataque! Y nada. Creo que lo vamos a dejar aquí. Ya llevamos 20 minutos. Espero que os haya gustado este capítulo. En el siguiente capítulo iremos a... Bueno. Iremos al siguiente sitio. Que es cerca de otro lugar muy importante del juego. Está al otro lado de la verja. Que no podíamos pasar. No sé si os acordáis. Así que nada. Espero que os haya gustado este capítulo. ¡Ale like, favoritos, suscribiros! Y nos vemos en el siguiente. Aquí en Sword and Mark. Con todos vosotros. Dragon Quest 9 centígrados del firmamento. ¡Adiós!